Pues aquí estamos en la cima del Tico Punta de las Olas, primer 3.000 de la jornada, llevamos un tuté importante con 1.800 3.000 con los mochiletes gordos. Hemos venido por allá por el Cañón de Añizclo, por el Collado de Añizclo. Aquí tenemos el Cañón de Añizclo. Es una pasada. Aquí tenemos la Pradera de Ordesa, el Circo de Góriz. Estoy grabando hacia allá. Y aquí tenemos el objetivo de la ruta que es el Pico Añizclo, las Osor, Talapeña, los Baudrimon que también tenemos intención de hacerlo y aquí Noelia que está como loca por salir. Pues aquí estamos en la cima del Pico Baudrimon sureste o Punta Formosa, uno de los tipos de Punta Formosa creo que se llama. Voy a hacer la vista 360. Por allá que no se ve esta Cañón de Añizclo, ese es el Punta de las Olas. Por aquí tenemos el Pico Añizclo que es donde queremos ir ahora. O a dormir posiblemente. Aquí queda un poquito de nieve. Aquí están los Baudrimon, el otro Baudrimon que nos queda, el Noroeste. Ahí vemos los Astazu. El Lago Marboré. En esa brecha está el refugio de Tuccarroya. Y aquí tenemos la Cascada del Cinca. Y aquí esto es el Valle de Pineta que no lo vemos mucho porque tenemos la roca aquí. Pero va hasta allá. Y aquí toda la troca que hemos venido. Vale, cambio por todo. Pues aquí estamos en la cima del Añizclo y os voy a enseñar el apartamento que hemos alquilado. Aquí tenemos a José Manuel. Este es la habitación 1 del apartamento que ya tenemos aquí las suites. Y estamos aquí fundiendo nieve para poder llenar. Luego tenemos unas bonitas vistas como el Cañón de Añizclo, la Pradera de Ordeza, el Monte Perdido. Aquí tenemos la habitación 2 de los compañeros Ruger y Albert, que se están montando ahí también su suite nupcial. Y luego por aquí tenemos la banda. Bueno, pues ya están las patrusitas. Y nos han dejado abandonados 6 del grupo. Esperamos. Están abajo. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa de cuadar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!